Pro-pro-proplex Vianno Bo Me está pasando algo que no comprendo ¿Qué te pasa? Y eso me asusta ¿Por qué te asusta, primo? No lo sé Por eso me asusta No tienes que asustarte Y lo que me asusta ¿Qué? ¿Qué? No lo comprendes Forma marihuana que redúcele Mi coeficiente me da algo que no entendéis Mi capacidad mental algo que no comprendéis Saco rimas de mi mente ni siquiera he fumado Estoy minado de un talento que su día ha trabajado Soy la constante y he de ser que nunca va Llevo tiempo haciendo eso Díselo mi hermano ¿Y qué les cuento, primo? Yeah ¿Sabes? ¿Cuántas veces no les cuento? Pero no creo que me crean Todos son incrédulos Solo creen cuando vean Quieren saber que el cielo cae en odisea ¿Cuántas veces no te has caído que otro lo desea? Primo, deja que te cuente lo que cuentan ¿Sabes? Son las críticas que te hacen fuerte ¿Sabes? De hecho ya me perdí la cuenta Baga, do it like a master You wanna play me? Baga, do it like a master Baga, do it like a master Baga, do it like a master I do not come soon Ayúdame, me naiva Sigo todo en mi estilo No me compares con ninguna persona Yo hago las cosas a mi propia manera Oye, soy diez veces mejor que cuando me conociste Todos somos ignorantes La diferencia es que todos No ignoramos las mismas cosas Dí que si me quieres no puedes negarlo Cuando estás conmigo te sientes feliz Demuéstralo Dí que si me quieres no puedes negarlo Cuando estás conmigo te sientes feliz Demuéstralo Baga, do it like a master You wanna play me? You better do it like a master Baga, 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 do it like a master Dí que si me quieres no puedes negarlo Cuando estás conmigo te sientes feliz Demuéstralo Di que si me quieres no puedes negarlo Cuando estás conmigo te sientes feliz Demuéstralo ¡Suscríbete! Allí la convención ayuna a mí, mina y yo, así que todo hay mi estilo, bro Un mensaje para esa gente que por ser un oro fino tonificado no aceptan la realidad que soy chocolate sexy Y se empeñan en burlarme a veces diciéndome que soy un mono Que sepan que actualmente les veo como banana Ok, ok mi gente, seguimos aquí activos y vamos a demostrar a esta gente que estamos Si digo RBX decís ROBLEX Si digo ROBLEX B, decís ROBLEX B ROBLEX B ROBLEX B Allí la convención ayuna a mí, mina y yo, así que todo hay mi estilo, bro ¡Hosped! ROBLEX B 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 ROBLEX B